¡Suscríbete! Nuevos destellos de mi ser Que a tu lado me quede Tu corazón que no tiene dueño Toma un destino que lo lleva a una nueva piel Y a otra nueva piel Dile un anuncio donde un tercero saca un aval Y rompe tu sueño de crecer Con tu nueva piel Mira, mi verdad funcionará tal Para cual cual para tal Sin heridas abiertas Mira, tu verdad funcionará tal Para cual cual para tal Siempre que igual te sientas bien Yo no he abandonado camino Cuando el amor me sale el destino Y pude ver Lo que quiero ver Mira, yo siempre creí que la verdad Era una guapa que se esconde Que se escapa Mira, mi verdad funcionará tal Para cual cual para tal Sin heridas abiertas Mira, tu verdad funcionará tal Para cual cual para tal Siempre que igual te sientas bien Mira, tu verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.